El ministro de Industria Española en Funciones, José Manuel Soria, anunció este viernes su dimisión. Reconoció haber cometido errores para explicar la aparición de su nombre en los Panama Papers y otras informaciones sobre empresas offshore, aunque no admitió de la misma manera que haya cometido actividades ilícitas. Soria se había dirigido a las autoridades panameñas para que certificasen que no tiene sociedades en ese país, pero la prensa reveló que tuvo una en el paraíso fiscal de Jersey hasta 2002. La izquierda denunció contradicciones en la información y pidió su renuncia. El ministro también dimitió a su puesto como diputado en el Parlamento Español. El escándalo de la filtración de documentos que reveló la presunta evasión fiscal realizada por figuras mundiales mediante empresas creadas en Panamá ya provocó la renuncia del Premier de Islandia.